No puedo no hacerte la consulta que finalmente a los dentistas siempre nos interesa porque nos gustan las introducciones, nos gusta la teoría, pero también nos gustan las recetas de cocina. Nos gustan los tips, nos gusta que nos digas qué hay que hacer para hacerlo bien y en fácil. Las papitas, las papitas, las papitas. Yo te quiero invitar a que aprovechemos los minutos que nos quedan. Dime entonces, la receta de cocina. Ya, obviamente como profesor, pero también, tú eres clínico, ¿cierto? ¿Haces clínica? Sí, sí. A ver. La receta de cocina. Principalmente de las estrategias adhesivas, cuando utilizamos una estrategia adhesiva, cuando la otra. Creo que eso podría ser de bastante ayuda a toda la gente. ¿Cuáles son tus adhesivos que tenés más cerca, que al lado? ¿Cuáles son tus... ¿Cuál es tu mesa? ¿Cómo la preparas? ¿Cómo cuentan un poquito del Milco clínico? ¿Y cómo está hoy? Porque eso va cambiando. Uno cinco años atrás estaba uno, uno ha decidido más que... ¿Cómo trabaja el Milco hoy con sus pacientes? A ver. Bueno, yo creo que... Yo creo que una estrategia adhesiva... Yo siempre comento. No existe el adhesivo que me sirva para todo. De mi punto de vista. Yo siempre coloco esta situación. Yo tengo un paciente, abro mi cajón, coloco mi mano y saco un adhesivo. O un sistema. Indistintamente el que sea. Pero saco un sistema. Y digo, bueno, tengo uno solo, ese voy a usar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy adecuando el paciente al único sistema adhesivo que yo tengo? Es muy diferente que yo coloque la mano y yo diga, a ver, ¿cuál voy a usar para esta situación clínica? Y eso hace con que nosotros podamos tener la necesidad de más de una alternativa. Todos los sistemas adhesivos tienen un objetivo de poder tener adhesión y de poder crear longevidad en esa unión. Algunos son más estables, quizás otros menos estables, o quizás otros necesitan de algún contexto para que sean mejor. Entonces, yo de forma general tengo siempre tres alternativas en mi cajón para trabajar. Yo tengo un convencional de tres pasos, por ejemplo, el Opti-Bonifel, un excelente sistema adhesivo. No necesitamos hablar aquí de cuán buen ese sistema adhesivo. Tengo una segunda opción, un autocondicionante de dos pasos, también la tengo dentro, y también tengo una opción de un universal. Es decir, tengo tres opciones dependiendo de mi necesidad clínica, yo voy a utilizar una u otra. ¿Ok? Entonces, y eso es real, yo tengo tres opciones siempre en mi escucho. Ahora, ¿qué recomendaciones yo podría decirle aquí a nuestro amigo, independientemente del sistema que usted esté utilizando? Primero, respete los tiempos de aplicación, importante. Respete los tiempos de volatilización, respete los tiempos de lavado, respete los tiempos de polimerización. Esos cuatro puntos que yo estoy diciendo van a mejorar significativamente la performance del sistema adhesivo que usted esté utilizando. y podríamos agregar más uno que es o fotoactive correctamente ese sistema también. Entonces, son puntos importantes dentro del proceso adhesivo que nosotros hacemos que nos van a permitir garantizar, ¿no es cierto?, que estoy utilizando y aplicando correctamente mi sistema adhesivo. la performance hay situaciones Sí, como tú dices, Celso, la performance sin lugar a dudas va a mejorar significativamente. Volatilizar 5 segundos, volatilizar 10 segundos, la aplicación de mi primer, por ejemplo, a realmente aplicar, volatilizarlo correctamente con más de 25 segundos hace una gran diferencia. Ah, pero ¿qué importa que quede un poco de solvente no hace mal? Hace mal, no es correcto, no necesito de solvente ahí. Entonces, llevárselo a serio los procesos adhesivos yo creo que es importante, chicos. Yo diría esos 4 o 5 puntos que yo nombré dentro de mi día a día, trato de respetarlos al máximo para poder garantizar que lo que estoy haciendo sea realmente bueno, sea eficiente y que dure. es que yo creo que ahí tocaste un tema, Milco, que es muy cierto, que hay un problema que yo lo he discutido con dentistas ya que tienen más años y es que en el fondo la odontología adhesiva le ha facilitado muchísimo el trabajo a los dentistas porque en el fondo cualquiera está capacitado para pegar un diente en la boca, es muy fácil ahora los cementos son muy simples de utilizar hay cementos que ya ni siquiera hay que grabar entonces no es mucho más sencillo ya la preparación ya no requiere exacto la preparación ya no requiere ninguna retención de las que ya conversamos ya no se tienen que respetar ninguna angulación al momento de preparar ahora es una preparación sacamos los ángulos agudos pulimos un poquito por aquí por allá tomamos la impresión y nos llega la cerámica y ponemos un poquito de cemento y pegamos saca o y como pega funciona si la pregunta es ¿cuánto va a durar eso en boca? ¿se entiende? ese es el problema ahí tú dijiste algo alguien ahí tú dijiste algo bien interesante Celso pega pegó el cemento endureció endureció la resina endureció sí ahora la pregunta esa no es la pregunta es ¿está bien polimerizado? esa es la pregunta ¿me entiendes? está bien adherido ¿está estable? estaba libre ¿está libre de humedad? la adhesión estaba libre ¿está con tensiones o no? es decir el hecho de que el material endurezca y voy a decir una palabra corriente para referirme a algo para hacer una diferencia exacto el material endureció sí ¿está bien polimerizado? probablemente no mira podríamos nosotros estar conversando ahora mira los enlaces de carboxilo se enlazan y la clorixidina impide las metaloproteas podríamos estar hablando de ese tipo de cosas pero eso no es una información que mañana el amigo que nos está escuchando aquí va a aplicar pero el hecho de que nosotros le digamos aquí mire respeta el tiempo de volatilizar respeta el tiempo de lavar respeta el tiempo de polipizar eso va a influenciar directamente en su resultado eso eso va a influenciar directamente en el resultado mañana de su trabajo exactamente entonces entonces yo tengo una frase disculpen pero yo siempre se las comento a mi alumno yo siempre le lleno la cabeza de tonteras pero yo digo muchas veces queremos aprender cosas tan sofisticadas tanto detalle que nos olvidamos que la excelencia en odontología es hacer perfectamente lo básico lo simple lo esencial cuando tú entiendes que si lo básico en adhesión es lavar bien es secar bien es volatilizar bien es respetar los tiempos es polimerizar bien eso es básico eso es simple y si tú lo haces bien vas a hacer una muy buena odontología adhesiva oye si uno mira los estudios y tú decís que el composite A es mejor que el composite B y te quedás con la conclusión del estudio pero no vayas al materiales y métodos donde describieron cómo había que usarlo para que A le ganara a B si no estás haciendo eso no 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 se está cumpliendo la conclusión no pasa nada para que B le gane a A lo aplicaron diferente pero él sigue aplicando B como A claro sí claro